Música Música Cada vez empiezo en el día, me ha más de abril en el día A su lado, mi vida, como el más delicioso de mi vida Nos llevamos de la bestia, mi horror más estrelloso Y una mañana ha salido el sol, y en otras tierras se marchó De si yo se muerto, de ella he sabido yo Y le pido al Señor del Cielo, que le dé su medición Que le dan la vida a tu lado, pero en el sol tenemos otro color Que le den un sonido de la naturaleza, se lo traje con tu belleza Música Bueno, vamos a ver si es verdad, ¿cuántos están contestos en esta noche? ¿Cuántos están contestos? Bueno, vamos a ver si es verdad entonces Yo quiero que todo el mundo participe en esta noche y cante con nosotros Cuando yo diga huevo, comienzo con la gente de esa esquina Cuando yo digo huevo, todo el que está en ese lado canta huevo conmigo ¿Ok? Y dice Huevo 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 Bueno, y están contentos, pero no tanto como la gente del centro La gente del centro ahora Vamos con la gente del centro Y dice Huevo 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 Los del medio comieron arroz con habichuel y carne esta noche Le están dando una pera Pero vamos ahora con la gente de ese lado Vamos con ánimo, con ánimo Y dice Huevo 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 Esa gente está contenta Yo quiero que todo el mundo con los brazos arriba cantando huevo conmigo Y dice Deseado Sí Huevo 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 Aplausos Aplausos por mi coro de esta tarde De esta noche Vamos a ver Que me pare cuando me toque Que me pare, que me diga ya vete de ahí Oiga Hasta mañana Ok, ¿cuántos de los que están aquí se saben La música vieja de nosotros? ¿Cuántos? Los que no se saben, van para atrás Los que se lo saben, van para atrás ¿Cuántos se lo saben? Damundo, Joey Nicolás Damundo Vamos a ver, ¿cuántos te saben este que dice así? Tu mujer me has embrujado Tu beso de mega negra Tu mujer de hechicera Te me siento amarrado Lazo invisible Quieres escaparme Se me hace imposible ¿Cómo dicen? No Sigue Mi sangre y mi corazón Siguen como mi sombra Tu alejito Sabarabara Un aplauso para mi coro de esta noche Entonces Damo me ¿Cuántos saben este que decía así? No me valió Yo no podía amarte ¿Te peiname? Cuando se me ofenden es un sol tan rata En el río de nuestro amor De nuestro amor Las aguas mueven el cauce Mi campito está muy triste Ya no florela para mate Se pierde mi tamarito porque es duro de cuidante, como dice el coro, como dice, ¡no me valió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saparapatui! 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 ¡Sinero! ¡Soboro bodín! ¡Jonchan! Un aplauso para mi coro de esta noche. Ok, oigan bien, aguántense, ¿qué fue? Oigan, 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 o El que no, le preguntan de al lado, ¿y cuál es? Oye, como dice, a ver cuánto la conocen. ¡La conocen! No hay nadie más a sustituirte. Ándalo conmigo. Amar a alguien más es imposible. ¡Como dice! No hay nadie más a sustituirte. ¡Santiago es Santiago! ¡Vamos! No hay nadie más a sustituirte. ¡A ver a alguien más es imposible! ¡No hay nadie más! ¡No, no, no! ¡Pero eso es todo para mí!